Estas dos mujeres se alegran la vida de cientos de personas. Con una técnica bastante particular llegan hasta lugares donde la oscuridad y la desesperanza se han acentuado. Hacen parte de Cali Clown, un grupo de payasos humanitarios que escogieron los centros hospitalarios de la ciudad como lugar de operaciones. Somos payasos humanitarios y lo que hacemos es que llevamos la nariz roja a lugares no convencionales como son los hospitales, los centros geriátricos, los lugares infantiles, los colegios, las universidades y bueno, a donde nos inviten vamos. Los payasos humanitarios realizan otro tipo de procedimientos médicos, inyectan medicinas de humor y alegría, suministran cápsulas de esperanza e ilusión y devuelven la intención de seguir luchando. Cuando nuestra mente está concentrada en otra cosa y que es de creación y que es de imaginación, el arte nos transporta a lugares donde todo es posible y nos olvidamos un poquito de la situación en la que estamos. Su herramienta es arte para la salud, uno de los aspectos que será presentado en el primer congreso nacional de payasos hospitalarios que tendrá lugar en Cali entre el 5 y 8 de septiembre. El primer congreso nacional de payasos hospitalarios es nacional, es nacional, estamos invitando muchísimos payasos que hay en todo Colombia. Más de 50 payasos provenientes de todo el país se tomarán el Hospital Universitario del Valle en un hecho sin precedentes que demostrará lo buena que es la risa para la salud.